Hola amigos que tal en este vídeo les voy a mostrar uno más de la serie copelazo cuello son de calzado de copel ya que por lo general son modelos que hay en toda la república así que espero que te sirva mi opinión yo siempre busco las tallas grandes y las ofertas que vienen con etiqueta amarilla este es un zapatenis que también parece un moccasín me gustó mucho su diseño y comodidad les muestro algunos detalles yo soy talla 30 pero este es 31 y se sienten bien sin que se vea mal queda muy bien con pantalón corto asimismo combinan con cualquier pantalón obviamente que espero que resistan el uso que les doy y si lo hacen habrá sido una excelente elección pues bueno si te gustó este vídeo dale like comenta no olvides suscribirte dale click a la manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo